Las inundaciones azotan a distintas provincias del país. Se firma el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile por el conflicto de Beagle, mientras se estrenan los Cazafantasmas y Karate Kid en Canal 9, que vuelve a manos privadas. Feliz Domingo se convierte en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Argentino Junior gana el torneo local con Ferro como subcampeón e Independiente gana su séptima Copa Libertadores y su segunda Intercontinental contra el Liverpool en Tokio. César Milstein gana el Premio Nobel de Medicina. Un joven Steve Jobs presenta el de Macintosh, la nueva computadora de Apple. Y un aún más joven Luis Miguel llena el Estadio de Sarmiento de Junín con tan solo 13 años. Mucho, ¿no? Bueno, todavía hay más. Sean muy bienvenidos a 1984. Buenas tardes, país. He aquí la televisión en Colón. Empieza a entrenar. Muerto Lírico está desaparecido. ¡Más todos los jugadores y jugadores! ¡Jamás podrán hacer la democracia! Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Arranca por la brecha del Guerrero del Fondo Mundial! Y deja el tercero que Schulen para Boruchaga, siempre abadona. ¡Le dio, welio, qué dio! ¡Go,Go,Go,Go,Go! ¡No es puchero! ¡No es puchero! Sí, no es rabioles! ¡No es aparioles! Si no me quierenать fe... Si vamos a ir a una democracia, no tienen miedo. ¡La casa está en orden! Señores jueces, nunca más. En Argentina las cosas comenzaron a cambiar. Después de muchos años de lucha y espera, por fin caminábamos la democracia. Y eso era más que un motivo de celebración. El 24 de marzo, una multitud se reunió en Plaza de Mayo para celebrar los primeros 100 días de la democracia. Estamos ante una hora decisiva para la nación, para la definición de nuestro futuro. La plaza es como el camino hacia la lucha. Fue una fiesta en realidad, fue una fiesta muy enorme. Todo era un festival. En todas las plazas, en las calles. Salían todos a la calle a cantar. Yo creo que hay momentos que la historia pone a los individuos en toda su lucidez, en toda su energía, en toda su potencia para conducir, para creer. Recién estamos comenzando a dar los primeros pasos para salir de una crisis tremenda que padecimos todos. Está bien que éramos un pueblo que había tenido poca democracia, pero la había tenido. Pero daba la sensación de ser un pueblo que no la había tenido nunca y que tenía un profundo sentimiento antimilitar. De lo que estaba seguro era que no quería milicos en ningún lado. Esa ruptura fue, en la Argentina, fue muy fuerte. Efectivamente, se estaba haciendo un corte con el pasado. En esos años, ese corte se estaba construyendo. Entonces, no había una certeza real de que efectivamente íbamos a tener 40 años de democracia. Cuando se hizo la hendija, salieron todos de golpe. Todos. Y como celebración, obvio, la música no podía quedar afuera. Un montón de bandas nuevas surgían y las bateas asesinaban de discos. Yo los compraba. Nací en el 63. De Fito Páez se convierte en el tema del año. Suenan los temas de viuda e hijas de rock and roll. Amor descartable, de Virus. Demoliendo teles, de Charly. Y todo al pulmón, de Lerner. Los recitales de Mercedes Sosa, de Charly García, Fito Páez, Espineta. Todos los que a mí me encantaban a nivel nacional. Pablo Milanes y Silvio Rodríguez. En sus recitales en obras. Llega la trova cubana. Silvio Rodríguez y Pablo Milanes hacen 14 shows en obras. Ante un público deseoso de cantar canciones hasta el momento prohibidas. Todo lo que por ahí estaba prohibido pasó a estar en libertad. Se trató de un movimiento que progresivamente se fue extendiendo al país todo. Todo es maravilloso. Había un underground que estaba haciendo así. Pero además de los estadios, la música y el arte se apropiaba de otros espacios. Se buscaban espacios, se generaban espacios y se compartían espacios. Vos ibas a una fiesta y había otra fiesta en otro lado. Vos sabías que había unos postes que iban a pegar ahí unos avisos de algún show que a vos te iba a interesar. Alguien decía, hay otra fiesta. Y era muy divertido como alguien se enteraba que había otra fiesta. Pero había otra fiesta y todos iban a esa otra fiesta. Si un amigo le habría un boliche, vos le ibas a pasar música. Y capaz que se armaba una bandita con dos de la sobrecarga y dos de zumo para tocar una noche para ponerlo en marcha. Tampoco éramos tantos, ¿viste? Todos nos conocíamos. Era inevitable que nos conociéramos todos. Si estábamos en esa cultura joven del momento que era el rock. Del comienzo de todo, quizás haciendo una genealogía hacia el Einstein. Uno de esos lugares fue el mítico Café Einstein. Allí hizo su debut zumo y tocaron Soda Stereo, los Twists, Todos Tus Muertos, Los Violadores, entre otras bandas y ensambles. Era un lugar de vanguardia con espacio para el arte performático, la poesía y la música. Allá adentro estaba Omar, estaba Katia Aleman. Veías cosas increíbles. Podías ir una noche y ver algo increíble. Pero mucha presencia policial te llevaba mucho. Cada cosa que hacían siempre contaba con una amable intervención de la fuerza del orden. Porque Einstein era muy desbocado, lo que se hacía ahí. La música de los 80, sobre todo el rock, logró ponerle música a la época de un modo extraordinario. El rock nacional fue el protagonista central de esos años de la democracia. No saben cuánto se lo agradecemos. Somos muy dichosos en este momento. Gracias por tanta sonrisa, tanta buena onda. Todas las artes florecieron. Es el caso del Teatro Under, un movimiento que surgió con mucha fuerza. Si hablamos de Teatro Under, es imposible no mencionar a mi querido amigo Walter, Batato Barea. Porque dentro de mi corazón hay sangre. Y dentro de mi sangre hay cosméticos. Batato Barea fue un personaje central, fundamental en la movida underground de la época. Es muy difícil definir a Batato, porque él decía que era un clown travesti. No sé qué es una definición muy cruda, muy obvia. Era clown porque trabajaba en el club del clown. Pero es como que era así. Era de una manera en el escenario y de otra manera en la calle. Y después era un ser angélico, que era suave y delicado y demente, destructivo. O sea, podía hacer muchas cosas diferentes. Y era muy gracioso también. Era como... Era poético. En la noche porteña, al igual que en Leinstein, espacios como Paracultural no solo albergaban las nuevas propuestas artísticas, sino que además abrazaban las banderas de la diversidad sexual. Por lo menos en estos circuitos, los prejuicios caen, desaparecen. Era una liberación sexual. Me parece que la gente cada vez responde más que necesita estas cosas. Necesita desbordeno y hacer un poco de quilombo. En la calle se encontraba un sentido para el desarrollo de los sueños. Los sueños en el campo de la música, en el campo del cine, en el campo del teatro. En el campo de la producción intelectual. Apareció otro tipo de teatro. Otros espacios. Un teatro más íntimo. Empezaron a proliferar las salas chiquitas. Y entonces crearon un teatro que es monstruoso en el sentido de que no se parece a nada. Y eso también es... ¿No? Es una amplitud. La cuestión del andar tenía, no solo es una cuestión de contenido, sino de un modo de circular y una relación con el mercado, entre comillas. Vos lo que veías no había subsidios. Los artistas iban con su valijita. Era una vorágine de consumo intelectual, si querés, que no habíamos tenido en los últimos siete años. Era justamente la idea de encontrarse con algo nuevo, con algo que viera pensar, encontrarse con otros. Encontrarse con otros suponía justamente la posibilidad de construir algún tipo de proyecto. Armar una banda o armar una revista. O simplemente ir a disfrutar de la escena, de la comunión. Salimos a la calle enseguida, tomamos las calles que habían estado vedadas. Las marchas de los universitarios y de los organismos de derechos humanos, junto con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, reclamando verdad y justicia, se hacían cada vez más masivas y frecuentes. Hay que formar, hay que formar, hay que formar, la Comisión Militaria. Quienes marcaron esa línea que había que seguir fueron centralmente los organismos de derechos humanos, con las madres a la cabeza, con los pañuelos blancos a la cabeza de las madres y las abuelas, que sobre todo marcaban estas consignas. Estas consignas eran juicio y castigo a todos los culpables, civiles, militares, policías, etc. Mientras sostenían la búsqueda de verdad y justicia con el pedido de aparición con vida y castigo a los culpables, las abuelas de Plaza de Mayo se dedicaban férreamente a la tarea de encontrar a sus nietas y nietos apropiados o nacidos en cautiverio. El trabajo de las abuelas es un trabajo tan, tan, tan de hormiguita que creo que no solo la sociedad argentina, sino la sociedad mundial celebra y aplaude cada vez que toma conocimiento de su tarea, de su lucha y de sus logros. Para mí fue impresionante que hubiera una manera jurídica para pelear. Causa tanta alegría la recuperación de un nieto, porque fue un trabajo que empezó recontra mega artesanal, con primeras pistas que te llegaban de un anónimo y las abuelas tenían que anotarlo, hacer visitas y hacer como tareas de espionaje, hasta que, bueno, el tiempo va colocando determinados hitos en esa lucha, hitos técnicos, hitos tecnológicos, el reclamo por el banco de datos, a ver qué metodología científica había para poder dar más exactitud a la comprobación de que ese niño o adolescente o adulto es efectivamente el nieto que se está buscando. Luego de un año de intenso trabajo, un grupo de científicos en los Estados Unidos logró determinar el índice de abuelidad que lograba determinar el parentesco en un 99,9% de los casos. La justicia lo incorporó como prueba y de esta manera Paula Eva Logares se convirtió en la primera nieta con restitución de identidad en el mundo a partir de la información genética de sus abuelos. Ese mismo año se encontrarían 12 nietos y nietas apropiados. Y llegó el destape con todo. Lo referido a la sexualidad empezó a emerger en los medios de comunicación, las expresiones artísticas y la vida cotidiana. Bueno, permítame que quisiera ver el modelo completo. Yo pienso que con el destape, bienvenido, 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 bienvenido porque la represión fue enorme. Se lo comparaba con el destape español, que tenía que ver con poder hablar de sexo, poder hablar de temas muy, muy tabú de los tiempos de la dictadura, que no hubiera sensores por parte del Estado. Así como las mujeres fuimos oprimidas durante siglos y entonces te dicen, por ejemplo, ¿no te parece? Se fueron para el otro lado. Cuando alguien está muy oprimido, de pronto sale y da un manotón. Una liberación de los cuerpos que efectivamente está allí expresada de forma ambivalente. Empieza a ser instrumentalizada, muchas veces por los grandes medios, las grandes revistas, la exposición cada vez más desinhibida, sobre todo del cuerpo de la mujer. La revista Libre fue una revista que también fue muy fuerte por también el tema del destape, muy amarilla si querés, pero escrita como los dioses, escribían, eran todos escritores. Las revistas, la televisión eran culos, todos culos, culos, culos por todas partes. En la tele, chicas mostrando el culo con corcelo, el medo. Y también aparecían las películas. En las películas permitían películas donde había escenas de sexo explícito prácticamente. La democracia se abría a paso con fuerza, pero la herencia en lo económico y social que había dejado la dictadura produjo un enorme surco de desigualdad. Nosotros creemos que es imprescindible que se comprenda que el pago de nuestra deuda tiene que estar vinculado a nuestras exportaciones. Y por otra parte también estamos convencidos de que se necesita una refinanciación a largo plazo. La democracia comienza con una deuda de 45 mil millones de dólares. Raúl Alfonsín lo intentó a algún tipo de desafío al Fondo Monetario Internacional, a la banca acreedora, a tratar de recuperar políticas desarrollistas o políticas vinculadas con la industria nacional con Bernardo Grispo, su primer ministro de Economía. Fue barrido, digamos. Fue barrido por las presiones. Bueno, es parte de esa complejidad de los primeros años de la recuperación de la democracia. En esos años es que pasan a ocupar un rol predominante en lo que se denominaba los capitanes de la industria. Que eran precisamente los grupos económicos locales que crecieron al amparo de la dictadura militar. Por subsidios, por endeudamiento, por la estatización de la deuda privada. Un conjunto de grupos económicos salen de la dictadura con un poder, con una potencia que de alguna manera asigna al gobierno de Alfonsín y a los gobiernos siguientes. En un intento de aplacar las consecuencias de la pobreza del país, el 15 de mayo de 1984 se presentó el Programa Alimentario Nacional, más conocido como PAN. Bueno, las cajas PAN, uno puede decir, seguía la prehistoria de los planes sociales o la forma de intervención del Estado frente a la crisis sociolaboral y socioeconómica. Colabore, necesitamos su ayuda. Ayúdenos a compartir el PAN. La caja PAN era una caja con alimentos para ser entregados a los sectores postergados, vulnerados. ¿Y por qué? Precisamente porque la dictadura militar con esas transformaciones estructurales amplió el universo de sectores sociales que se cayeron del mapa económico y laboral. Y por consiguiente se incrementó la pobreza y la marginación social. Entonces la caja PAN vino a dar una respuesta de emergencia y de urgencia para tratar de paliar el hambre. Programa Alimentario Nacional Mucho Más que PAN Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en 1976. Así comienza el prólogo escrito por Ernesto Sábatos para el informe Nunca Más. Miles y miles de seres humanos generalmente jóvenes y hasta adolescentes pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal la de los desaparecidos. En septiembre de 1984 más de 70.000 personas acompañaron a los miembros de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas la CONADEP a la Casa Rosada para entregar el informe al presidente Alfonsín. Estaba funcionando la CONADEP que había formado el gobierno de Alfonsín para que el Estado recibiera testimonios y pruebas documentales de lo que había pasado. Declaro en la CONADEP que era en el Teatro San Martín. Todo ese proceso mío de la declaración lo hice como escondidas de mi familia que no querían saber nada. Entonces es como que volví a ser clandestina de mi propia familia. Ese declarar en la CONADEP fue lo que me habilitó a mí poder militar en derechos humanos. La CONADEP se convirtió en el lugar donde fueron miles y miles de familiares, sobrevivientes, anónimos, vecinos, exmilitares, soldados a contar lo que habían visto. Y se armaba un legajo. El trabajo de la CONADEP alimentó en gran medida el juicio a la Junta. Así que hubo en ese momento, ese año 84, fue uno de los años más movidos en cuanto a la aparición de miles y miles y miles de casos ya documentados en un expediente. Todo eso constituye la escena del nunca más. El deseo de no volver a un lugar que conocimos muy bien y que de alguna manera queremos dejar atrás. Que la sociedad en general quiere dejar atrás. El informe Nunca Más se publicaría posteriormente en forma de libro. De aquí en adelante, los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Y así llegamos al final del año 1984. Un año donde empezó a caminarse la democracia y la libertad. Hermoso año. Pero tampoco estuvo exento de problemas y conflictos, sobre todo económicos. chau, 1984. Te quise mucho. Qué mal le hace esto a la mafia. Usted elige fumar limpio y elige color hombre o color mujer. Cuente con el sí de Scioli. Hombre mejor donde vende mejor. La cortamos ahí. La cortamos ahí. Luz, cámara, acción.